Música Hola artistas, os voy a enseñar los papeles con los que vamos a hacer este álbum Gran Hotel de estampería Vamos a utilizar el pad de 22 hojas a doble cara, el maxi Ya os lo presenté en una ocasión, pero para los que no lo visteis el vídeo Os enseño que está todo relacionado con un hotel, pero también un poco con la moda Porque lleva trajes, lleva bolsos, lleva sombrereros y muchas flores Muchas flores súper bonitas, súper bonitas, muchas tarjetas Esta colección que es la grande, tiene pues ya os digo 22 hojas a doble cara Verse el sombrero con los sombrereros, un armario, maletas, es tipo patchwork Y me encanta, me parece una colección preciosa Tenemos el calendario entero, igual que la de garden Y nada, las tarjetas un poco más pequeñas, tarjetas más grandes La verdad es que aquí para hacer el sobre Las flores os digo que son muy 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 bonitas Estos son los tags Estos son tarjetas también, los tonos azules Las flores más pequeñitas Súper súper bonita esta colección ¿Con qué cartulinas las vamos a hacer? Bueno, pues este álbum lo vamos a hacer con dos cartulinas de basil Que son estas dos Siempre he utilizado cartulina A3 de Canson Normal Y en este caso me he decantado por utilizar esta cartulina texturizada En estos tonos tan bonitos que van súper súper bien con esta colección ¿Veis? Es que va perfecto Son los mismos tonos Y esta la va a utilizar como más importante Porque va a ser toda la estructura hecha con este color Y con esta la utilizaremos, bueno, pues para otras Para las páginas, para hacer marcos O ya veremos cómo la vamos a encajar en el resto de páginas de la LUN Para que no, cuando busquéis estos colores No os hagáis un lío porque hay muchos colores de basil Y luego en la foto de las tiendas online Y en tanto en los vídeos no son exactamente iguales Os voy a decir que este es el color Sweetheart, dulce corazón Y es el número 309-006 Y este es el color Lagoon Y es el número 300-793 Así no tenéis ningún problema Llamáis a la tienda que queráis Le preguntáis por estas cartulinas O simplemente las buscáis online Y las vais a encontrar perfectamente Bueno, pues dicho esto Vamos a empezar a hacer el tutorial del álbum Gran Hotel Vamos a comenzar forrando las tapas como siempre Necesitáis dos cartones de 25 x 25 Y un lomo de 7,5 x 25 Como siempre Marcamos la distancia de medio centímetro Con esta regla Para que quede bien cuadrado Yo ya tengo cortadas cuatro tiras de tíbec de 25 x 5 Y por detrás les tengo puesta cinta de doble cara Entonces para que luego no se rompan las uniones Vamos a pegar estas tiras de tíbec Vamos a pegar estas tiras de tíbec Aquí Aquí Y también las vamos a pegar por detrás Y después vamos a forrar como siempre Para forrar Ya lo voy a hacer a cámara rápida He pegado dos hojas de 30 x 30 Por la parte desturizada Que la pondré boca abajo Y las he unido con una cinta de doble cara Y vamos a pegar las cartulinas Aquí Y vamos a forrar las tapas Pero lo voy a hacer a cámara rápida Porque ya lo he hecho en varios tutoriales Y no merece la pena hacer el vídeo tan largo Venga, seguimos ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya están forradas, ya están forradas las tapas ¿Qué me ha pasado? Porque dos papeles de 30 son La verdad es que es justito Porque esto es 25 por 25 Entonces para centrar y que caiga justo La unión en el medio del lomo Como tuve que cortar Uno de los trocitos de página Para montar Aquí me ha salido un poquito más pequeña Pero no pasa nada porque eso no se va a ver Y bueno, pues ya está Toda nuestra estructura En este color tan bonito Ya sabéis que le pongo cinta de doble cara A lo que es todo el cartón Pero luego los bordes los pego con cola Porque si no, no queda bien sellado Vale, vamos a empezar Con el interior del álbum Vamos a hacer la espina Para hacer la espina A ver Hay que cortar una hoja De 24,6 por 30 Y os voy a decir ahora mismo A ver Donde tenemos que doblar Que lo tengo aquí apuntado A ver, aquí Aquí, vamos a ver Vamos a doblar Doblo por el lado Que tiene la marca Vale, vamos a doblar A A tres y medio Entonces empiezo en cuatro Porque aquí ya sabéis que no hay medios Empiezo en cuatro Solo hay medio al principio, al final Y en el medio Y luego algún medio raro ahí Pero no hay unos y medios Todo entero Entonces Para hacer tres y medio Tengo que pasarlo al medio centímetro Y luego marcar En cuatro Vale, marco en cuatro Que serían tres y medio Luego marco Ahora ya lo coloco en su sitio Y marco en cinco Que sería un centímetro y medio Tres y medio Y un centímetro y medio Y ahora marco cuatro centímetros Uno Dos Tres Y cuatro Para hacer Las Ahí Voy a marcarlo bien Dos El seis Y el cinco Para hacer la espina doble Ya sabéis que tengo que hacer cuatro centímetros Dos que suben y dos que bajan Vuelvo a poner centímetro y medio Que ahora sí Del nueve me coincide al diez y medio Y ahora tengo que hacer cuatro centímetros Lo tengo que poner en el once Uno Dos Tres Y me vuelvo por aquí Porque si no El quince es un poco raro Y me vuelvo por aquí A ver Y cuatro Uno y medio Uno, dos, tres, cuatro Ahora otra vez uno y medio Vamos a ver dónde medimos uno y medio Vamos a medir uno y medio en Aquí En el nueve Del nueve al diez y medio Aquí Vale Lo vuelvo a poner por aquí Y mido cuatro Y mido cuatro Dos Tres Y cuatro Y cuatro Vuelvo a medir uno y medio Lo pongo en el nueve Hasta el diez y medio Ahí Y ahora vuelvo a medir cuatro Y ahora vuelvo a medir cuatro Y vuelvo a medir uno y medio De nueve De nueve al diez y medio Y vuelvo a medir Uno y medio Entonces Hemos marcado Ahora os lo digo Porque como la tabla No tiene medios centímetros Es un poco complicado Lo que hemos dejado Ha sido Los huecos que van entre las espinas De uno y medio Porque solamente voy a poner Cuatro hojas Pero van a ser Con mucha cosa Y van a agultar Entonces Tres y medio Aquí Y luego Uno y medio Luego Uno, dos, tres, cuatro Uno y medio 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 Y otra vez Los tres y medio ¿Vale? Entonces hemos dicho Que la hoja es de 24,6 de alto Porque el álbum Las tapas miden 25 Ya le he quitado 4 centímetros 4 milímetros Perdón Y 30 centímetros De largo No he podido dejar aquí 5 Que es lo que me gusta a mí dejar Porque Esta hoja es de 30 Entonces Bueno Pues con tres y medio Nos vamos a apañar En esta ocasión Entonces Lo que vamos a hacer Es Ya me habéis visto hacerlo En otras ocasiones En las espinas Voy a ir doblando Haciendo las montañitas Pegando con cinta de doble cara Y Y dejando la espina ya terminada ¿Vale? Uno, dos Y Y ¿Vale? 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 ¿Veis? Ya está la espina, ya está doblada Entonces, aquí suben un centímetro y otro centímetro, ¿vale? Luego las hojas las pegaremos en el último Les vamos a dar un poquito de movilidad también al último centímetro Mira, he comprado cinta de doble cara de la extra fuerte para probar Entonces vamos a pegar las espinas con esta cinta ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a pegar la espina Voy a quitar todos estos papeles Vamos a pegar la espina aquí Justo en el centro Para ello le voy a poner cinta Ya sabéis, en este caso la pongo atravesada Siempre ¡Suscríbete al canal! Cuando peguéis la espina Por favor insistid muchísimo con la plegadera Enmarcar Enmarcar súper bien Para que quede bien pegada y no se nos venga Con el peso de las hojas, ¿vale? Cuando esto ya está bien, movemos bien las espinas Ya están preparadas Ya están preparadas Y ahora hay que marcar Justo donde marcamos el primer centímetro y medio A los tres centímetros y medio de aquí Coincide con el surco De la encuadernación de las tapas O sea, con la unión Entonces, simplemente vamos marcando Despacio Para que no se nos rompa el papel Y vamos despacito Así Sin forzar mucho Lo dejamos así Si queréis Lo que podéis hacer Que yo lo hago en muchas ocasiones Es Para que vaya cogiendo forma Poner aquí un trocito de papel Para que no se quede marcado Y ponemos Una pinza Así Y así ya va Cogiendo su forma ¿Veis? Vale Vamos a esperar un poquito A que se asienten las tapas Se asienten las tapas Y vamos a comenzar A hacer todo lo que es la estructura de fuera Y la de dentro de las tapas Porque luego ya continuaremos con las hojas Como hacemos siempre Bueno Pues Ahora mismo seguimos Vamos a hacer El bolso de la portada Este bolso Lo vi en uno de los Mil álbumes que he visto Hechos con lo de Gran Hotel Mi álbum va a ser un mix De cosas que he visto Y cosas propias Y esto es que me encantó O sea Este álbum es Para una chica Que le gusta muchísimo la moda Y que mejor que poner un bolso En la portada del álbum Entonces Este bolso es una monada Os pondré el enlace En la cajita de información Porque lo encontré Con Los Con las siluetas Con la plantilla Para sacar las piezas Yo por ejemplo Lo he hecho un poco más grande Porque mi álbum es más grande El álbum este me parece que me diga 19 Y el mío mide 25 Entonces Lo que he hecho ha sido Ver el tanto por ciento Que tenía que aumentar En una fotocopiadora Y yo he sacado las piezas Que bueno Que ya las tengo cortadas Porque ya las he cortado Veis que son más grandes Que la Que la que Que la que me sale En la plantilla original La podéis hacer más pequeño Lo podéis hacer como queráis Bueno Yo lo he hecho un poquito más grande Y vamos a ver Cómo hacemos el montaje Porque no viene ninguna explicación Ni nada Y no penséis que es muy fácil Así que Voy a intentar explicaros Con esta plantilla Cómo he hecho yo O cómo Bueno Lo voy a hacer en directo Con vosotras Vamos a ver Vamos a Lo primero que he hecho Que esto si lo he hecho ya Es Montar La pieza 3 Sobre la pieza 2 Es decir Esta es la pieza 3 Que es la principal Del bolso Y esto que está aquí en verde Que está por detrás Es esta pieza Que es la 2 Es decir Esta la montamos en 5 Encima de esta Esto está pegado ¿Vale? Esto está pegado Y luego La pieza 1 Que es esta Lo que pasa que yo Le recorto los bordes de arriba La voy a poner Aquí Justo En el medio Pegada Así Aquí va un imán A la altura Que luego Queremos poner Más o menos El cierre ¿Vale? Luego os explico La parte del cierre Entonces yo he calculado Que va a ir ahí Le he puesto Un imán aquí Y le he puesto Un imán aquí Entonces Ahora vamos a pegar Esto Que es la pieza Número 1 Va primero La número 1 Después iría La número 2 Y después iría La número 3 ¿Vale? Esto por aquí Entonces Lo vamos a pegar Ahora mismo Para que vayáis viendo Cómo se Se hace Espero que salga La primera De verdad Que no es verano Pero estos pegamentos Con las puntas Tan finas Es que se secan Enseguida Vale Esta va Por las rayas Y esto Lo vamos a pegar Tal que aquí Así Justo en el borde Vale Pieza 1 Entre la pieza 1 Y la pieza 2 Pongo el imán Que va a ir Luego a la A la tapa Y luego a la pieza 3 ¿Vale? Esto sería así Lo que he hecho No voy a entintar el álbum Solo algunas cosas Pero aquí Lo único que le he hecho Ha sido Darle Con esta tinta negra Solo Como si fuera así Justo En Totalmente En perpendicular En el filo Para que destaque El filo Solo ¿Veis? Solo el filo Así Eso es lo que he hecho En todo el bolso ¿Vale? Con esta tinta negra Para que resalte El borde del bolso Entonces Esta sería La pieza de abajo En la pieza de arriba Tenéis que pegar Donde pone tapas Tenéis que cortar las dos De distintos Tipos de papel Y esta Que le vamos a poner Para que vosotros lo veáis Esta es la uno Y esta es la dos Pues vamos a poner Debajo la uno Y encima La dos ¿Vale? Luego El álbum Tiene unas piezas Que deben ser estas Que yo no las he utilizado Pero si le he cortado Para que se parezca Al original Unas tiras Que voy a poner Que son estas Esta es Media tira Lo voy a poner Un poquito más cerca Para que lo veáis Esta voy a poner Media tira Ahí Pégala Y después Voy a poner Aquí Así Otra tira Y esta va a ser Totalmente La tapa del bolso ¿Vale? Pues esto lo vamos a pegar ahora Vamos a acabar De hacer el bolso Y para ello Tenéis que cortar Una cartulina Del ancho Justo Del bolso En este caso Es de 15 centímetros Y yo le voy a pegar En la parte de abajo Aquí Pero solamente Se la voy a pegar Por los bordes Porque por aquí Se va a entrar Un tag ¿Vale? Vamos allá Vale Como La tapa Por el imán La he suelto Y va a ir aquí Aquí he hecho una marca Y por aquí Un poquito menos Quizás Voy a hacer una doblez Porque luego esto Abrirá así ¿Vale? Entonces Bueno Esto irá Aquí Y abrirá así Entonces Vamos a marcar Más o menos Un poquito menos Ahí Esto irá aquí Y ahora lo vamos a cortar ¿Vale? Esto irá así Y vamos a cortar Vamos a ir cortando Vamos a ir cortando Con las tijeras Tijeras de bordar Así Así Y ahora Vamos a cortar Vamos a cortar recto Luego le pondremos Luego le pondremos Algo de forma Así Y así Y así Luego le vamos a dar Un pelín de forma Cuando le pongamos Un papel Aquí le vamos a poner Un papel Vale Y aquí Que vendrá Esto Ya viene ahí Vamos a sujetarlo A ver Lo vamos a sujetar Con un poquito De De cinta De washi tape Para que no se mueva Y Me da igual No voy a cortar Todo esto Simplemente voy a cortar Recto un poquito más Como un centímetro y medio Y recto Un centímetro y medio Ya está Veréis Porque no vamos a forrarlo Todo por dentro De De granate O de rojo Bueno Vamos a ver Hemos pegado la parte de abajo Por donde termina el bolso Dejamos El trocito Que va a ocupar El La tapa del bolso Y le ponemos una pestaña Grande Porque esto va a tener Mucho movimiento Para pegarla aquí ¿Vale? Esto lo vamos a pegar aquí Así Y luego cuando lo abramos Vamos a forrar Lo de dentro Así Con este Que mide Así Que está medido Igual que la tapa Y aquí vamos a poner Otro trocito de papel ¿Vale? Entonces Vamos a hacerlo Vamos a pegar la pestaña Vamos a doblarla bien A ver Hay que doblarla Un pelín Más adentro Hay que doblarla un pelín Más adentro Porque no Se ve Y como se ve Hay que meterla Un poquillo más adentro Ahí Nada Un milímetro Más adentro Ahora sí ¿Vale? Mirad Si sobra un pelín De cartulina Por aquí Podéis cortarla Que no pasa nada Esto se redondea Y para que no roce Así Y aquí Meteremos Un tal Voy a forrar Con esto Esta parte de atrás Y aquí voy a cortar Una tira Que puede ser esta Y la voy a pegar Vale He cortado una tirita aquí La he dado con tinta Alrededor Y la vamos a pegar ahí Esta es más mona Por este lado Es más mona Así que Bueno Ya está el bolsito ¿Veis? Abrimos Y aquí Meteremos Un tag El asa Simplemente Es la Esta plantilla Yo la he forrado Por detrás Luego lo montaremos Cuando montemos La tapa del álbum Montaremos El asa Del El asa Del bolso Que irá así Así quedará el bolso Y Lo que le voy a poner A este A este bolso Para Para el cierre Va a ser Esta cinta marrón Que es de De rayón Yo creo que es Es como de raso Pero con rayitas Entonces la voy a pegar aquí Y la voy a llevar Así Hacia atrás La voy a pegar Ahí ¿Para qué? Para que Que podamos abrir el bolso Tirando de De aquí De la cinta Voy a intentar pegarlo Si no me lo cargo Espero que no Con La cinta De La cinta extra fuerte A ver Lo que pasa Quizá Haya que darle Un pelín de silicona Aquí a La hebilla primero Bueno Nosotros vamos a Vamos a calcular Lo que le vamos a dejar Aquí abajo Para tirar Que no sea mucho Porque si no queda muy feo Así Así Con esta hebilla Y le vamos a poner Pues como por aquí Para que quede bien pegada Vale A esto le vamos a poner Esta cinta Por detrás A ver A ver A esta parte No lo tenía que haber puesto Así que Voy a intentar quitarla A la parte de abajo Que es esta La que va a quedar fuera Así El trocito que va a quedar fuera Que es este trocito Para tirar Que lo he doblado antes Esto va a ir así Lo que voy a hacer es No suelo tener La pistola de silicona Así que la voy a calentar Y le echamos Un pelín de silicona Por aquí Para que quede bien pegado Quitamos la cinta La parte de atrás De la cinta Extra fuerte De doble cara Y vamos a pegar esto Aquí Vale Ya está caliente La silicona Voy a quitar La parte de atrás De De la cinta He hecho aquí Un poquito de silicona Y vamos a ver Si lo pegamos recto Ahí Y ahí Bueno Aquí lo tendré que quitar Con paciencia Quitaré Este pegamento Porque lo he pegado Demasiado Arriba Esto lo quitaremos Si no le ponemos Ahí un trocito De cartulina O así se queda ¿Veis? Ya está Perfecta Bueno pues ya está Nuestro bolso Con su asa Cuando montemos La portada principal Ya veréis como queda Que le pondremos Unas flores Y unos Unos adornos Y Y vamos allá Con 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 El Forrado Y Vamos a pegar Los papeles En la En la En la estructura Del álbum Para ello Vamos a pegar Una pestaña Aquí Que al abrir Va a tener Bueno aquí Un papel decorado Y aquí un bolsillo Con fuelle Que os explicaré Ahora como se hace Lo que primero Que vamos a hacer Es Las medidas De la De la pestaña Son 24,6 por 20 Doblamos Un centímetro En la parte de arriba Que yo ya lo tengo marcado Le quitamos Un Pelín Las esquinas Del centímetro Y lo vamos a pegar Aquí arriba Bueno ya sabéis Que yo uso La plegadera Pero casi uso Más los dedos Y las manos Que la plegadera Siempre desde luego Teniéndolas súper limpias Porque si no Se estropearía Todo el papel Bueno Eso va a ir ahí Aquí vamos a pegar Creo que va a ser Este estampado Vamos a pegar Este trozo de papel Este trozo de papel Que mide 24,6 por 15 centímetros Y lo vamos a pegar Y aquí abajo Vamos a poner Este bolsillo Para poner este bolsillo Tenéis que cortar Una cartulina Que mide Que mide 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 30,5 Si no me equivoco He dejado el ancho De la hoja He dejado El ancho De la hoja Sí 30,5 He medido Le he quitado Lo mismo A un lado A un lado A otro Y he medido Aquí 24,6 Y a partir de ahí He hecho Tres pliegues Exactamente Iguales Entonces Y otro abajo Como aquí hay Tres pliegues Y aquí hay uno Aquí hay un cruce De tres cuadritos Con otro Entonces esto Lo vamos a cortar Así Y el otro Por el otro lado He marcado Los 32,5 Le he quitado 24,7 Y lo que me quedaba Lo he dividido en dos Entonces he marcado Aquí y aquí Y de aquí para acá He ido marcando rayas Y de aquí para acá He ido marcando Una, dos Y tres rayas Una, dos Y tres rayas Doblamos en forma de acordeón Para adentro Una para afuera Y otra Otra vez para adentro Esto quedaría Así ¿Veis? Así como una especie De pequeño acordeón Y por el otro lado Exactamente igual Para adentro Para afuera Y para adentro Como si fuera un abanico De esos que hacíamos Antiguamente en los coles De papel ¿Vale? Esto hay que meterlo un poquito más Más para adentro Ahora que no se vea Bien Y el de abajo Lo doblamos para adentro Vale A este bolsillo Le vamos a poner Le voy a poner Cinta de doble cara Pero de la De la que es más fuerte No sé si es este El ancho Espera Tengo otra Que es más estrechita Creo No Es más ancha Bueno No le vamos a poner Le vamos a poner A pegar aquí No le vamos a poner De momento Esa cinta Vamos a pegar aquí Esta esquina Y aquí Vamos a pegar Echamos un poquito De pegamento El centímetro de abajo Que el que sube Le vamos a pegar En este otro lado Si sobra un poquito De cartulina Ahí Y ya Le hemos pegado aquí Y le hemos pegado aquí Y ahora ya podemos pegar El bolsillo Perfectamente Aquí Para ello Le echamos pegamento En las pestañas Que hemos doblado Para dentro Y cuadrando con Abajo Dejamos un pelín Así Marcamos bien Y marcamos bien Vale Ya tenemos un bolsillo Con fuelle Bien Bien grande Mirad como queda A ver si os lo puedo enseñar Por ahí ¿Veis? Vale Pues A esta Tapa de arriba Le vamos a poner Imán Aquí Aquí Le voy a poner Dos imanes grandes Para que se quede Bien segura Uno ahí Y otro aquí Y ponemos Y ponemos Los otros dos imanes Aquí Le soltamos Un imán Aquí Soltamos otro imán Ponemos un trocito Aquí Y otro trocito Aquí Quitamos Y Ahí Marcamos Y se quedan En este otro lado Tapamos También con cinta De doble cara Una Y dos Y aquí abajo Vamos a pegar Este Trozo De papel Decorado ¿Vale? Vamos a pegar Este trozo A ver No sé si Este era De arriba Y este es De flores Esto va así Entonces Vamos a pegar El papel Decorado De aquí abajo Vamos a pegar El papel Decorado De aquí arriba Vamos a pegar El papel Decorado De aquí dentro Y vamos a pegar Este adorno Y todo ello Lo vamos a hacer Ahora mismo Acabo de darme cuenta Que no he grabado Voy a quitarlo De la portada Ahora os voy a enseñar Lo que no he grabado Sí que he grabado Esta Esta tapa Pero no he grabado Como se hacía Esta otra ¿Vale? Entonces Esta otra Simplemente lleva Un trozo De papel aquí La cartulina Granate Es una cartulina De treinta y medio Que he doblado a diez Y la he pegado Entonces Decoro esta parte Decoro esta Y les he metido Entre medias Una tira Del troquel Que vamos a utilizar A lo largo Del álbum Del álbum Que es este He metido Una tira aquí En este bolsillo Y otra tira aquí En este bolsillo Antes de pegarlos ¿Ves? Aquí hay un bolsillo Y otro bolsillo No es complicado Pensaba que estaba grabando Y no era así Así que Si queréis Hacerlos por separado Son Estes de diez Y este es Pues de veinte y medio Porque la hoja Era de treinta y medio Doblo diez De coro Pego este papel Le pongo esto Pego Y lo dejo aquí puesto Y tampoco he grabado Que he puesto Este papel Que pone handmade En la parte de atrás Y en el lomo Lleva este papel de rayas Y un bolsillo Que va de lado a lado Del lomo Troquelado por la parte de arriba En el que hemos metido Un tag Que pone para ti ¿Vale? En inglés For you Y va aquí Pues todo eso No lo he grabado Y ya no lo puedo volver a grabar Porque ya he hecho el álbum Lo que sí puedo grabar Es lo que vamos a hacer En la En la página En la portada principal Y vamos a hacer lo siguiente Mirad También Por cierto He comprado Estos números metálicos Como Como cumple de 26 años Le voy a poner aquí El número 26 Con números metálicos Que queda Muy mono Ahí Lo pegaremos después Al final con silicona Para que no se nos vaya Mientras manipulamos El álbum Bueno En la portada principal Vamos a hacer Lo siguiente Ahí Voy a decorar Con este papel Y con esta tira A ver Esta tira Mide el ancho del papel Esta Y Antes de nada Le voy a pegar Le voy a pegar Por la parte de arriba Esta puntilla En tono Base Voy a pegar así Entonces le vamos a poner aquí Cinta Voy a poner esto Un poquito más fuerte Voy a poner To remember En vez de Podéis poner Special days Días especiales O to remember Como es un Ya sabéis que este Al lunes Para la novia de mi hijo Y él quiere Pues que recuerde Las fotos que están dentro Voy a utilizar La parte de To remember O no No Queda más bonito Especial days Pues especial days Entonces Aquí le ponemos Esa cinta Y a esta cinta Le vamos a pegar La puntilla La puntilla Que sobresalga Así Así Entonces esta puntilla Va a quedar así Esta tira Va a ir A ras De la hoja Entonces la vamos a pegar Aquí abajo Y cuando esté pegada Vamos a entremeter Lo que ha sobrado De puntilla Un poquito Por este lado Y por este ¿Vale? Y esta va Aquí pegada Que la vamos a pegar Ahora mismo Esta va A ras De hoja Ya sabéis Que la hoja Si la tapa Media 25 por 25 Pues la hoja Mide 24,6 Por 24,6 Esto va Así Bien a ras De abajo Así Y no hace falta Que sea quizás Tanta cantidad De Esto Se lo vamos a poner Vamos a pegar Vamos a pegar Por detrás Ahí un cachito De cinta De doble cara Y aquí Otro cachito De cinta De doble cara Y la puntilla La doblamos Hacia adentro Y ahora ya Podemos pegar Nuestra hoja Decorada Aquí Esta hoja La vamos a pegar Aquí Vale Aquí vamos a colocar Nuestro bolso El que hemos hecho Antes Que ya os enseñé Cómo se hacía Lo vamos a poner Aquí Debajo Bueno Tengo esta Esta blonda Que aunque tiene aquí Le falta un trocito No se va a ver Y esta blonda La vamos a poner La vamos a poner Vamos a quitar La blonda Por la parte de abajo Porque no me gusta Que quita que la Así Vale El bolso va a ir Un poquito de lado Esto lo vamos a poner Aquí Ya sabéis Que el bolso Se abría Para meter algo Y Vamos a adornar Este bolso Con estas flores Blancas Que Que Entintado yo No voy a utilizar Tinta Ya os he dicho En el álbum Pero si esta De Victoria Velvet En algunos puntos Del álbum Si que la Voy a utilizar Entonces Estas flores Eran blancas Y yo las he Entintado un poquito Porque así Queda mucho más Más mona Las vamos a poner Aquí abajo Así Eso lo vamos a pegar ahí Y luego he comprado Estas flores Chiquititas Que son de los tonos Del álbum Que las vamos a poner Aquí En la parte de arriba Del bolso Dos granates Y una verde Que son exactamente Del Mismo color De los tonos Del álbum Y eso va a ir ahí Y esta va a ser Nuestra portada principal Así que Voy a pegarlo A cámara rápida Para que lo veáis Y Ahora mismo Vemos como queda Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.